Y esta peregrinación religiosa, que no terminó bien, porque terminó con un enfrentamiento a los tiros, con disparos, ya tiene la investigación de personal policial. Un violento enfrentamiento entre dos grupos de hombres en medio de una peregrinación religiosa se registró este domingo en la localidad de la Trinidad, y efectivos de la Unidad Regional Sur ya tienen identificados a los agresores y trabajan en el esclarecimiento del hecho que dejó a dos personas heridas. La pelea se dio durante la peregrinación en la que se trasladaba una imagen del señor de la salud desde los agudos hacia Medinas. En la avenida Belgrano de la Trinidad, un grupo de fieles montados a caballo terminaron a los golpes, machetazos y tiros con un grupo de vecinos. Un testigo que presenció esta pelea grabó videos que envió a nuestro servicio de WhatsApp de Telefé Noticias Tucumán. Uno de los heridos de apellido Alderete fue trasladado al hospital de Medinas, donde se encuentra en observación, bien digo, y fuera de peligro. El otro herido, en tanto, fue derivado al hospital Padilla. Quédate quieta, no te paqués. Quédate quieta ahí. ¡Muchas gracias, señora! ¡Muchas gracias, señora!